A ver si sale. Hola amigos, estamos entrevistando ahora a Daniel Núñez, Secretario General del SOEM, Secretario Sindicato de Obreros de Empleados Municipales de Puerto San Martín, y al doctor Andrés Paoloni, abogado del sindicato, por qué importantísimas novedades. La última de ellas es acerca de las horas extras y una resolución judicial. ¿Me puede explicar? Sí, una resolución judicial dictada por la Cámara Contenciosa Administrativa número 2, cita en la ciudad de Rosario, donde dispone que se debe abonar a los trabajadores municipales, dependientes de la Municipalidad de Puerto General de San Martín, las horas extras conforme lo dispone la ley 9286, que es la ley que regula las relaciones laborales en el ámbito municipal. ¿Con vigencia inmediata? ¿O hacia atrás? ¿Cómo es? Bueno, el fallo tiene que ver con el reclamo de trabajadores que prestan servicio todavía en la Municipalidad de Puerto San Martín, y ahí se aplica un criterio legal dispuesto en la ley de contrato de trabajo, que es desde que se inicia el reclamo, dos años para atrás. Es decir, todo lo que se devengó durante dos años para atrás, desde el inicio del reclamo, se debe abonar correctamente, conforme lo indica la ley 9286. ¿Y el reclamo cuánto se hizo? Y de ahora en más, y de ahora en más, la Municipalidad debe liquidar a los trabajadores municipales, conforme lo dispone la ley, en concepto de horas extras, y no en concepto de adicional extraordinario, bióticos, como venía liquidando muy mal la Municipalidad. Daniel, ¿hubo algún tipo de respuesta de la Municipalidad ante este fallo? ¿Algo? Nosotros presentamos el lunes una nota, pidiendo audiencia, como lo venimos haciendo hace rato, y bueno, hasta ahora no nos ha contestado, estamos esperando que nos conteste el pedido de audiencia. ¿Alguna vez contestó alguna nota en la Intendencia? No, a nosotros todavía no nos ha contestado ninguna nota, sigue ignorándonos para, obviamente, para ninguneamos, digamos. ¿Y dilatar los tiempos? Obviamente, porque en este caso los compañeros cada vez están más perjudicados por el tema del pago de las horas extras, porque a medida que pasa el tiempo, cada vez cobran menos de lo que deberían cobrar, o sea, lo que cobran, lo cobran mal, en negro, con un valor inferior a la hora común, y a todo esto no aumenta con los aumentos que se van estipulando por paritaria. ¿Tiene que producirse, doctor, este arreglo, por lo menos de aquí para adelante? Judicialmente, así está ordenado. Lo que nosotros esperamos es una conducta adecuada de los funcionarios públicos que están a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, de adecuar su conducta a lo que establece la ley. Si los funcionarios no adecúan su conducta, bueno, de ahí el ordenamiento legal vigente, sea en materia laboral, en materia penal, dispone de algunas consecuencias para tal acto. Muchas gracias. Gracias. Permítanme.